Muchísimas gracias, Felipe. Bueno, buenas tardes a todos. Lo primero, daros las gracias por estar aquí. Darle también las gracias a nuestros invitados por acompañarnos en esta mesa. Y comentaros que esta va a ser una charla sencilla, breve, solamente con el objetivo de contextualizar lo que va a ser precisamente el debate y que es lo realmente importante. Contextualizarla en base a lo que ha sido un trabajo que hemos hecho en ESIC los últimos 18 meses, en donde lo que hemos intentado ha sido generar un punto de encuentro. Un punto de encuentro de profesionales de recursos humanos que queremos reflexionar sobre qué está pasando en el mercado a nivel de las personas, del talento, y qué podemos hacer para ser más competitivos. En estos 18 meses han pasado más de 250 personas, ha habido más de 20 expertos que nos han traído su experiencia y su saber hacer y también hemos tenido la oportunidad de tener a nueve empresas que, bueno, nos han regalado el contarnos su experiencia. Resumir en cinco ideas brevemente que hemos hecho durante todo este tiempo es complicado. Pero bueno, entre todo el equipo hemos traído estas cinco ideas. La primera idea es que, pensando en el mercado laboral, estamos evolucionando hacia un mundo de trabajos no rutinarios. ¿Qué queremos decir con ello? Pues que el mercado laboral, en los últimos 40 años, está perdiendo presencia precisamente la actividad rutinaria. ¿Por qué? Por lo que hemos comentado toda esta mañana. Hemos hablado de digitalización, de tecnología, hemos hablado también de capacidad de los ordenadores de procesamiento de datos, de Big Data, de Internet of Everything. En definitiva, estamos cambiando el marco. Y en ese nuevo marco, lo que se espera es las personas que seamos capaces de aportar valor en trabajos que denominamos no rutinarios. ¿Qué significa esto de no rutinarios? Significa que nos estamos metiendo en un mundo, y esta es la segunda idea, que podemos denominar de la guerra del talento. ¿Por qué guerra del talento? Porque, como veréis aquí, en un mundo más sencillo, más simple, a lo mejor el output del performance de una persona con un desempeño medio y el output del performance de alguien que tiene realmente talento, mucho talento, pues no es muy significativo la diferencia de rendimiento. Pero en la nueva economía, de lo que estamos empezando a hablar, es que la diferencia de output entre alguien con un performance normal y alguien con un gran performance es radicalmente diferente. Por lo tanto, nos vamos a tener que plantear el cómo atraer, el cómo descubrir, el cómo gestionar, el cómo, y perdonad esta palabra, retener, no me gusta mucho, el talento. ¿Cómo conseguimos que el talento florezca en nuestras organizaciones? Y esta realidad la vamos a tener que hacer en un terreno de juego muy colorido. Muy colorido y con grandes retos. ¿Por qué? Porque va a ser probablemente un momento único. Único porque nos vamos a juntar cuatro generaciones muy diferentes. Hoy ya, el 25% de la población mundial son millennials. El otro 25% de la población mundial son generación Z. Y luego estamos los baby boomers y los generación X. Son cuatro realidades muy distintas que tendremos que aprender a convivir con ellas. La idea es precisamente ver cómo en esa diferencia tan grande somos capaces de gestionar, atraer, mantener el talento. Hablaremos también de ello en la mesa. La cuarta idea sobre la que queremos reflexionar en nuestra mesa es sobre algo que ha salido en muchas de las presentaciones de esta mañana. Se lo hemos escuchado a ING, se lo hemos escuchado también a GFK. Es el cambio. El cambio permanente. Cambio de tecnología, de clientes, de modelos, de productos, de modelos de negocio. Cambio, 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 cambio. Y la pregunta es si estamos preparados para este nuevo mundo. Se denomina, por aquel estudio de Harvard, de Booker World. ¿Qué significa? Significa incertidumbre, ambivalencia, complejidad. Estamos preparados para el cambio permanente. Cambio significa aprendizaje. Nuestras organizaciones son realmente organizaciones que aprenden, que están preparadas para desaprender, aprender, reaprender. Todo una carrera profesional. 60 años de vida profesional. Sabemos que el que no aprende, pues desaparece. Y recordaréis aquella historia del pájaro bobo, ¿no? O aprender o desaparecer. La quinta idea de la que queremos reflexionar es sobre cómo podemos crear entornos donde la gente quiera trabajar. Que la gente quiera estar, que la gente quiera aportar todo su talento. Y ese va a ser un marco de competencia. ¿Competencia qué? Para atraer, para gestionar, para retener talento. Y yo creo que aquí va a tener cada vez más cabida este tipo de iniciativas. Happiness at work, temas de well-being, temas de engagement. Cómo conseguir que la gente quiera estar con nosotros. Y no lo decimos solamente por el hecho de que está bien. ¿Quién va a decir lo contrario? Sino porque realmente hemos demostrado, se está demostrando, que trae retornos económicos. Generar entornos saludables de bienestar, de well-being, generan retornos económicos. Así que tanto por valores como por un egoísmo inteligente, merece la pena apostar por ello. Hablaremos también de este tema y tenemos aquí precisamente a una empresa que recientemente ha ganado un galardón como ser una de las empresas preferidas para trabajar. Hablo de Juan, American Express. Por último, una conclusión. Una conclusión porque ha formado parte de todas las actividades que hemos desarrollado a lo largo del Fortalento. Y es la importancia que tienen los valores. Está claro, yo no me quiero extender. Pero quizás la pregunta es qué rol jugamos los directivos en esa defensa, en ese impulso de los valores, en todos los sentidos. Y para ello me gustaría compartir con vosotros una pequeña historia. La voy a leer. Una noche, un anciano indio Cherokee le contó a su nieto la historia de una batalla que tiene lugar en el interior de cada persona. Le dijo, dentro de cada uno de nosotros hay una dura batalla entre dos lobos. Uno de ellos es un lobo malvado, violento, lleno de ira y agresividad. El otro es todo bondad, amor, alegría, compasión. El nieto se quedó pensando y le preguntó a abuelo, ¿y quién ganará? El anciano indio respondió, ¿queréis saberlo? ¿Sí? Aquel al que tú alimentes. Traducido de otra forma, aquel al que directivos y empresas alimentemos. Yo creo que la respuesta está en nuestras manos. Muchas gracias. Gracias.